Bueno, hola a todos, buenos días, gracias por venir. En minutos, en segundos nomás van a estar los slides de la presentación, pero mientras tanto los saludo a todos, les doy las gracias. La intención de mi presentación era hacer algo un poco más informal e íntimo, contando algunas de las cosas que me parecen interesantes o observaciones, experiencias del trabajo que he hecho en los últimos años en seguridad informática, pero el marco en el que estamos hace que sea difícil que las cosas sean un poco íntimas porque es inmenso esta sala y no sé, yo ni siquiera veo las caras de los que están en el fondo. Hola, allá al fondo, eso. Pero a pesar de eso, si tienen ganas de participar, si tienen ganas de preguntar o de decir algo, siéntanse con total libertad de hacerlo, la intención original de esta charla era más una charla interactiva entre los asistentes conmigo que una presentación magistral, por así decirlo. Bueno, primero es la introducción de rigor, algunos que estuvieron ayer van a tener que pasar por esto nuevamente, relájense que va a ser rápido, después voy a charlar específicamente de seguridad informática. Yo trabajo en la Fundación Sadowski en Argentina. La Fundación Sadowski es un organismo público-privado, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina y de las dos cámaras más importantes de TIC en Argentina, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, SESI, y la Cámara de Informática y Comunicaciones, SICOMRA. Bueno, la Fundación Sadowski lleva el nombre del doctor Manuel Sadowski, que es uno de los pioneros del cómputo y el uso de las computadoras para resolver problemas de la sociedad en nuestro país y en Latinoamérica. Es la persona que llevó la primer computadora que se utilizó, no sé si en Latinoamérica, pero seguramente en Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, en alrededor de 1960. Y fundó o creó al mismo tiempo lo que en Argentina se llamaba el Instituto del Cómputo, que era un lugar en el marco de la Universidad de Buenos Aires, donde se utilizaba aquella tecnología novedosa para entender y atacar e intentar resolver problemas científicos y problemas o cuestiones que afectaban a la sociedad argentina en su momento. Por eso es que lleva su nombre la Fundación. Lo que hace la Fundación es tratar de articular el funcionamiento de esos tres actores, en nuestro país, el Estado, el sistema académico, científico, técnico y el sector privado. En todo lo referente a tecnologías de información y comunicaciones, tratando de que esos tres actores funcionen de manera articulada, conjunta, y que los resultados de sus esfuerzos sean productivos y efectivos para transformar a la sociedad. Lo que hacemos nosotros en el programa de seguridad en TIC, que es donde trabajo en la Fundación, es algo similar, específicamente enfocado en las cuestiones de seguridad. Nuestra visión es que la adopción de tecnologías de información y comunicaciones es inexorable, es beneficiosa, sirve para un montón de cosas en el mundo moderno, pero conceba riesgos. Riesgos de incrementar la vulnerabilidad frente a potenciales ataques y riesgos de incrementar la dependencia tecnológica. Dependemos de la tecnología para muchísimas cosas en la vida diaria y eso es peligroso o es riesgoso. Entonces, lo que intentamos nosotros hacer es promover el desarrollo de conocimiento y de tecnologías que permitan mitigar ese riesgo o controlarlo y no impedir la adopción tecnológica simplemente por una cuestión de miedo o de fobia o de negarse al progreso, que es lo que mucha gente dice de aquellos que tratan de... Muchos de los que estamos en seguridad que siempre tardan de mitigar el riesgo evitando el despliegue de cosas que son muy riesgosas. Hay veces que eso es necesario, pero en principio sería mucho mejor encontrar soluciones que permitan la adopción o el despliegue de tecnologías minimizando el riesgo. A eso es a lo que nos dedicamos nosotros o a lo que nos queremos dedicar. Lo que hacemos en particular son las cosas que ven en los slides, no voy a leer los slides, me han dicho que es valo hacer eso cuando uno hace una presentación, no tiene que leer las cosas que puso en los slides porque si no se está repitiendo, eso me enseñaron, yo sigo las recomendaciones. Pero sí voy a aclarar lo último que dice en el slide que es proyecto Faro. Impulsamos algunos proyectos de investigación y desarrollo propios, no solo articulamos proyectos de diversos actores dentro de nuestro país. tenemos un pequeño equipo de investigación y desarrollo que impulsa algunos proyectos que consideramos son interesantes, son importantes o que necesitan un impulso propio porque no hay tracción desde actores externos, ya sea de la academia, de las universidades, del sector privado o incluso del gobierno. Estas son las cosas que nos interesan, no es una lista exhaustiva, pero son cosas en las que tenemos un interés particular. Y ahora les voy a hablar del tema en cuestión sobre el que tenía pensado hablar hoy, que es la investigación y desarrollo en seguridad en TIC. Y por qué hacer eso y cómo hacerlo. Empezando por el por qué. Por qué hablar de estas cuestiones acá en este marco, en este contexto. Bueno, hay cosas que son más o menos novedades, pero está bueno ponerlas por escrito y formalizarlas. Hay generalmente una cosa sobre la que quiero hacer hincapié, que es la idea de que la privacidad y la seguridad son extremos opuestos en un mismo eje, cosa que yo no comparto en absoluto. Yo creo que no se pueden garantizar derechos, entre ellos el derecho de la privacidad, sin mecanismo de seguridad, por el simple hecho de que algo que es inseguro no garantiza los derechos frente a un atacante que lo vulnere. Por ejemplo, por ejemplo, puedo hablar de comunicaciones cifradas, uno de muchos posibles ejemplos, pero es un ejemplo que está un poco de moda últimamente porque hay ciertas noticias sobre captura de comunicaciones cifradas o sobre ideas de prohibir o limitar el cifrado de las comunicaciones. La otra cosa que me parece interesante es hablar del software. El software como una construcción de humanos es falible, tiene problemas, y por otro lado es omnipresente. Hay software corriendo en todos lados, en un proyector, en un auto, en un lavarropas, en un teléfono, incluso hay software en una computadora. Y dependemos del software para infinidad de cosas todos los días. Y, por último, todo esto que estoy hablando son todas opiniones, por supuesto, es todo discutible, pero yo creo que hay una marcada tendencia hacia la fragmentación de la comunidad de seguridad informática, hacia la, ahí le puse la palabra, balcanización, no sé si es una palabra feliz, pero digamos hacia la fragmentación, la división de una comunidad en grupos que van armando silos y donde el conocimiento se comparte entre ese grupo, pero no escapa de él. Eso es algo que ha venido sucediendo a lo largo de los años, de la última década, no siempre fue así, fue así en algún momento cuando yo empecé a trabajar en seguridad informática y dejó de ser así durante un tiempo, y ahora parecería ser que la cosa está volviendo a una etapa más medieval, digamos, por poner una palabra, dentro de la comunidad de seguridad informática. Entonces, frente a todo esto, es importante, creo yo, que uno desarrolle actividades de investigación y desarrollo en seguridad informática como mecanismo de adquirir, generar y adquirir conocimiento propio, para entender cómo funcionan las cosas que usamos todos los días y de las que dependemos, y para no quedar vulnerables o a merced de lo que pueda suceder, por falta de conocimiento y de capacidad para accionar sobre la tecnología. En particular, les puedo contar una cosa curiosa, que es la definición de estándares de Internet. ¿De dónde salen los estándares de Internet? ¿Quiénes hacen los estándares de Internet? Acá hay una estadística sobre los autores de todos los documentos de estándares de Internet. Es una estadística oficial, digamos, usando todos los documentos públicos que existen sobre estándares de Internet, analizando quiénes son los autores y dónde viven, y pueden ver que nuestra región prácticamente no figura. O sea, usamos tecnología que nosotros no construimos, que nosotros no diseñamos, y que posiblemente nosotros no desarrollamos tampoco. Acá está la lista exhaustiva, una tabla, del lado izquierdo ven todos los estándares, en los RFCs, del lado derecho ven todos los documentos, bueno, perdón, izquierdo, derecho es relativo, ¿no? Al revés, del lado derecho ven todos los RFCs, del lado izquierdo ven todos los documentos, incluyendo los drafts de Internet, que no son estándares. Bueno, hay algunas cosas curiosas para ver, no voy a ahondar en eso ahora, pero podemos charlarlo después. Y también acá vemos otra parte del asunto, que es el mercado de seguridad informática. Productos y servicios de seguridad informática, que tiene un mercado global estimado en el 2000, no estimado, sino un mercado global en el 2014 de 71 mil millones de dólares, estimado para el 2015 de 76 mil, 77 mil millones de dólares, dividido en diversos segmentos, todos productos y servicios provistos por una infinidad de empresas, hay más de mil empresas que facturan 10 millones de dólares al año en este mercado, vendiendo productos y servicios, menos del 2% son empresas con tecnología desarrollada o con capitales de, o capital accionario de nuestra región. Entonces, no solo es que nosotros no desarrollamos los estándares de Internet, o los estándares tecnológicos, hay otros casos también en IETF, y en Internet no es el único lugar donde se desarrolla la tecnología que usamos, pero usé eso. Hay una pregunta ahí atrás. ¿Alguien levanta la mano? Ah, bien. Si no solo no desarrollamos, no diseñamos la tecnología, sino que no la construimos tampoco y la compramos, la compramos a proveedores extra regionales en general. Bueno, el resumen de esto es que, en mi opinión, necesitamos construir una capacidad de investigación y desarrollo propia, para desarrollar tecnología propia, no porque la que compramos o la que se diseñe en otro lugar sea mala, sino porque posiblemente tengamos problemas o problemáticas distintas o necesidad de entender qué es lo que usamos desde el punto de vista de la seguridad, de entender y conocer qué es lo que usamos para no depender tanto de lo que nos puedan dar, que generalmente está hecho para que no entendamos cómo funciona. Un teléfono moderno, por ejemplo, un teléfono celular moderno, está hecho para que uno no entienda cómo funciona, simplemente lo use. Y eso ha cambiado con respecto a cómo eran las cosas hace 30 o 40 años. Si lo mismo sucediera con un auto, dentro de unos años, que se maneje solo y no sabemos cómo, ni cómo arreglarlo, y que no tenga un carburador, sino que tenga una caja que hace cosas y adentro hay una computadora que no se sabe qué hace, esto ya sucede, bueno, va a ser más difícil arreglar el auto. Antes arreglar un auto era mucho más fácil, ahora requiere conocimientos y tecnología especializada. Por eso, y por cosas similares, yo creo que hace falta un esfuerzo de investigación y desarrollo propio que hay que mantener en el tiempo. Ahora bien, yo hablo de investigación y desarrollo en seguridad en TIC y no digo de qué demonios estoy hablando, doy una idea vaga, y entonces, preparando las charlas, dije, bueno, pero qué es hacer seguridad y me puse a pensar cómo transmitir lo que yo considero el trabajo interesante. Así que hice un diagrama. Un diagrama donde hay tres conjuntos de practicantes. La academia, lo que sucede en las universidades, en los centros de investigación, lo que sucede en la industria y en los practicantes, en los proveedores de soluciones y en aquellos que practican la seguridad en diversas organizaciones, y lo que sucede en aquellos lugares que se determinan y se dictan y que se elaboran políticas y procedimientos sobre seguridad informática, ya sea políticas a nivel nacional o procedimientos internos, etc. Y lo que veo es que la intersección del trabajo de estas personas o de estos grupos es muy pequeña, sobre todo si queremos ver la intersección de los tres grupos. En muchos casos, en la academia es muy frecuente que el trabajo y la ocupación principal sea escribir y publicar papers, que a su vez sirven para obtener créditos académicos que permiten obtener becas para escribir y publicar papers, más papers. Y entonces eso genera un círculo virtuoso dentro del mundo académico, pero que tiene muy poco correlato o contacto con las necesidades reales del entorno en el que estas cosas suceden. Por otro lado, en el mundo de los practicantes, vemos un conjunto de soluciones de seguridad informática, un conjunto de prácticas y herramientas que muchas veces carecen de la robustez y de la capacidad de resolver problemas de una manera adecuada, óptima y, digamos, elegante o eficiente. ¿Qué podría darle un enfoque más científico a su construcción? Un enfoque más científico a la construcción de soluciones, posiblemente pueda dar mejores soluciones. Sin embargo, en el mundo de los practicantes, estamos muy apurados por resolver los problemas y no tenemos tiempo para hacer las cosas académicamente bien. Por otro lado, están los tipos de la academia que están haciendo papers y no nos prestan demasiada atención. Entonces hay como una desconexión entre esos. Y por otro lado, en el mundo de las políticas y los procedimientos, generalmente se elaboran políticas y procedimientos y regulaciones y cosas sobre lo que nos gustaría que sea el mundo, o cómo nos gustaría que sea el mundo, sin que ello tenga un correlato con cómo funcionan las cosas en el mundo tecnológico de verdad. Entonces, al final se termina con políticas, con procedimientos, con diversas regulaciones que son virtualmente imposibles de llevar a la práctica o de cumplir. Y bueno, ahí hay un problema que es irresoluble porque no se puede adaptar la tecnología a la regulación en muchos casos. No se puede hacer que, por ejemplo, que la ley de la gravedad no rija, digamos, porque una ley dice que las cosas deben flotar en el aire. Es una analogía un poco estrafalaria, pero no del todo fuera de lugar con ciertas cosas que he visto sobre seguridad de tecnologías, de información y comunicaciones. Para mí, buscar investigación, hacer investigación y desarrollo que sea interesante, que sea útil y que sirva para lo que necesitamos, es lo que está en esa intersección. Y si eso no se puede, algo que esté cercano a esa intersección, en el mundo entre lo académico y la práctica. Cuanto más cercano al mundo de aquellos que determinan las políticas y los procedimientos mejor, porque entonces la distancia entre lo que hay y lo que se debería poder y no poder hacer o lo que se quiere hacer es menor. Y la cuestión es buscar ese lugar. Y hablo de tecnología con una definición más amplia, que no es solamente el conocimiento formal científico, sino también el conocimiento empírico, la práctica, las técnicas que podemos conocer o las cosas que nos podemos contar, las experiencias propias que tenemos haciendo cuestiones, cosas de seguridad informática, de seguridad TIC, e incluso la intuición que desarrollamos después de repetir muchas cosas, mucho tiempo para detectar y resolver problemas de una forma que posiblemente no esté formalizada en ningún lado y no esté descripta en ningún lado y la tengamos en nuestras cabezas. Todo eso lo considero tecnología. Pero por otro lado también reconozco que hay una diferencia entre la investigación, el desarrollo de un laboratorio de tecnología, de un laboratorio científico y la de una fábrica de tecnología, la de una fábrica de tecnología de una empresa, por ejemplo. En el primer caso, en el laboratorio, lo que se busca es mejorar la disciplina, obtener resultados novedosos, empujar el estado del arte de lo que existe en el campo. En el segundo caso, lo que se busca es generar tecnología que se pueda vender, lo cual no es per se del todo malo, pero es interesante o es importante hacer la distinción, porque cuando uno trabaja haciendo investigación y desarrollo en un laboratorio científico, está haciendo una cosa y puede creer que está haciendo otra, y cuando trabaja haciendo investigación en una empresa, está haciendo algo que puede ser distinto a lo que uno esperaría estar haciendo. Tener esa distinción un poco más clara o un poco clara es, desde mi punto de vista, útil. Bien, les voy a contar, y van a tener que sufrir un poco esta parte, mi experiencia personal. Y voy a usar la frase de Ortega Gasset, porque mi visión sobre la investigación en seguridad de TIC, parte también de mi experiencia personal en la disciplina, en el campo, y de cómo es que yo me desarrollé en este campo. Por eso me pareció que era interesante contar esto para dar a entender cuál era el contexto, cuáles son las circunstancias que me llevan a pensar de la manera en que pienso al respecto de seguridad TIC. Y van, como dije, a tener que soportar un poco de autopromoción, pero creo yo que ayuda a entender de dónde vengo para decir las cosas que digo, algunas de las cuales no son muy simpáticas. Mi primer computadora es esa que está ahí, que es una Comodor VIC-20, si no me equivoco, que es una computadora que me regaló mi padre en 1982-83. Si no me equivoco, tenía dos KB de memoria RAM. Y con eso es con lo que empecé a hacer cosas con la computadora. Usaba principalmente para jugar, no podía jugar mucho, no había mucho para hacer con esa computadora. Eventualmente, al poco tiempo, mi padre nuevamente, no sé por qué motivo, mi familia no viene del mundo técnico-científico, son gente que se dedica a cuestiones más artísticas. Pero por algún motivo me regalaron una computadora, después me regalaron una Comodor 64, que tenía un poco más de capacidad. Estamos hablando de 1985, supongamos, no recuerdo exactamente cuándo. Y ahí es que aprendí a programar. Aprendí a programar en BASIC y eventualmente aprendí a programar en Assembler, porque en BASIC aprendí a programar para hacer juegos. Jugaba con la computadora, pero aparte no tenía muchos juegos. En aquel momento yo vivía en México, no tenía muchos juegos. Y entonces, como no tenía muchos juegos, programaba mis propios juegos para hacer cosas distintas, porque ya estaba aburrido de jugar siempre las mismas cosas. Y aprendí a programar en BASIC y después en Assembler del micro de la Comodor 64, 65-02. Y leí esto en el manual de referencia de la Comodor Big 20, que decía, tenés que aprender a programar, porque si aprendés a programar, no solo vas a poder hacer cosas interesantes en tu casa, en el trabajo, etcétera, sino que simplemente, no solo por la cuestión de programar, sino porque vas a entender cómo funciona una computadora. Así que, bueno, dije, uy, esto es buenísimo, y de hecho me motivó a entender cómo funciona una computadora. Y a entender cómo funciona una red también, en este caso una red telefónica. Yo utilizaba, tuve un modem también más o menos en esa época, pero en realidad no lo usaba para mucho, solo para conectarme a algún BBS, pero me dedicaba a jugar con la computadora. Muchos años después eso cambió un poco, y empecé a trabajar en, pasado, 20, 84, 15 años después, más o menos, y me dediqué a trabajar profesionalmente en seguridad informática, dando servicio de consultoría en seguridad informática. Y ahora les cuento cómo fue. Bueno, ya les dije, trabajo en la Fundación Sadovsky, y estuve, antes de trabajar en la Fundación Sadovsky, donde estoy desde el 2012, trabajé 15 años, un poco más de 15 años, en una empresa de seguridad informática, que fundé con unos amigos en Argentina, que, bueno, en su momento fue bastante conocida por su desarrollo tecnológico, por algunos papers, por cosas que ha hecho. Antes de eso, trabajé en una empresa que hacía integración de redes de telefonía y datos, y conectaba equipos que conectaban la red telefónica con la red de datos de diversas organizaciones, con una central de telefonía pública, con una central de telefonía privada, y desarrollaba, diseñaba, desarrollaba, implementaba, desplegaba los equipos que hacían todo esto, desde el hardware hasta las aplicaciones. ¿Y a qué viene todo esto? A que, en general, cuando uno habla de investigación en seguridad de TIC, todos dicen que hay que hacer eso, pero nadie dice cómo hacerlo. Yo tengo ideas fuertes sobre cómo hacerlo, y las ideas fuertes que tengo sobre cómo hacer esa investigación en seguridad de TIC vienen de cómo yo aprendí a hacer seguridad y cómo de mi evolución profesional, empezando con una computadora hogareña para jugar, hasta trabajando en una empresa de seguridad que desarrollaba tecnología ofensiva o de ataque, y en el interín, interactuando con infinidad de tecnologías distintas, de telecomunicaciones y de comunicación de datos, en sistemas operativos, protocolos, y diversos componentes que tenía que hacer funcionar de manera coordinada o entender para que funcionen de manera más o menos aceptable. Y algunas de mis opiniones fuertes son, en principio, esta es la primera, que el ataque y la defensa en seguridad de TIC son parte de lo mismo, son los dos imprescindibles, ese es un tema que está fuera de discusión en el mundo de la criptografía, no se debate, no se hace que criptografía simplemente pensando en el cifrado, diseñando algoritmos y que nunca nadie trate de romperlos para ver si funcionan o si son resistentes, si son buenos o no, es algo impensado. Sin embargo, en el mundo no criptográfico, la idea de las prácticas de ataque en seguridad informática son asustan o son novedosas o son cosas que no se quiere hacer mucho, no se quiere embarcar mucho en ese rubro. Y para mí es una cuestión imprescindible, no se puede hacer investigación en seguridad informática sin hacer investigación ofensiva, no solamente defensiva. Para mí la investigación de seguridad es una actividad lúdica, es un juego. Bueno, tal vez porque yo empecé con las computadoras jugando, entonces veo la actividad como un juego, como una cosa que es divertida, que ayuda a explorar, que entretiene. No la veo como una batalla, veo a los atacantes como adversarios, como enemigos, y no veo la práctica o la disciplina como una lucha entre el bien y el mal y gente que usa sombreros. Están los malos y estamos los buenos, que hay que proteger al mundo de los malos. Creo también que cuando se hace investigación, hay que... No sé si alguien conoce eso que puse en el slide ese, ¿sabe qué es? ¿Alguno? No. Bueno, eso es una revista electrónica que se llama POC-O-R-G-T-F-O. La segunda parte no la voy a traducir. La primera es Proof of Concept, o prueba de concepto, o salida acá, digamos, para traducirlo de una manera liviana. Que es cuando uno hace alguna aseveración o dice algo sobre algún hallazgo, o sobre alguna... En este caso yo estoy exento de esto porque estoy dando el Keynote, así que no les tengo que dar demostración con datos sobre las cosas que digo. Y aparte ya lo aclaré de antemano. Pero, excepto en este caso excepcional, la idea es que cuando uno dice algo sobre seguridad informática, respalde lo que dice con una prueba de concepto, con una demostración, con algo que le permita al otro determinar fehacientemente que lo que está diciendo no es una lucubración propia, sino que tiene algún respaldo real. Y yo creo que eso es muy necesario en la disciplina en la que estamos. Por otro lado, también se habla mucho de los ataques, las tendencias, lo que puede pasar, potenciales ataques de atacantes que están en otros países o en otros lugares, etc. y siempre o muy generalmente se habla de esas cosas en base a reportes sobre lo que ya sucedió. Se captura información de incidentes, de tráfico de red, etc. se hace análisis y se dice, bueno, yo veo que ha sucedido que han atacado 27 veces a servidores usando tal vulnerabilidad o haciendo phishing, etc. Por lo tanto, calculo que está creciendo los ataques sofisticados a servidores que corren un web server embebido, están creciendo y van a crecer muchísimo exponencialmente. Buscamos hacer predicciones sobre lo que va a suceder en función de lo que ya sucedió. Eso no siempre funciona, generalmente no funciona, precisamente porque no entendemos cómo funcionan los ataques. Hacemos predicciones sobre el futuro en función del pasado, pero la disciplina en la que estamos no es ni meteorología ni mercado, bueno, en el caso de los mercados financieros tampoco funciona del todo bien eso. ni es la venta de seguros contra granizo donde hay todo un bagaje de datos de incidentes previos que permiten hacer modelos predictivos con cierto grado de certeza sobre lo que va a suceder y con cierto grado de capacidad para mitigar o medir y mitigar el riesgo. En nuestro caso yo creo que eso no sucede y que entonces siguiendo los consejos de Alan Kay que es un practicante de la ciencia de la computación muy conocido, lo mejor que podemos hacer es hacer nosotros las cosas. En lugar de predecir cómo van a ser los ataques, desarrollemos nosotros, investiguemos nosotros cómo son los ataques, qué cosas se pueden hacer, cuáles son las capacidades que necesitamos para desarrollar cierto ataque y sepamos la ciencia cierta con un poco más de certeza qué es posible y qué no y cómo es posible. Y no nos basemos en lo que hacen los demás con sus reportes sobre cosas que sucedieron para predecir para predecir el futuro si no tratemos nosotros de crear ese futuro con la práctica. No digo que en el ataque en todos los demás pero sí que adquieran esa capacidad y ese conocimiento porque sirve en mi opinión mucho más que leer cualquier reporte comprender cómo suceden las cosas cuando uno las hace y por qué las puede hacer y por qué no. Ahora bien la cuestión es bueno cómo armo un equipo para hacer investigación si quisiera hacer todo esto qué hago de dónde saco la gente cómo la cómo la capacito cómo la entreno y ahí también tengo algunas observaciones tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo es todo observación se apagó es todo observación personal no necesariamente aplica a todos los casos porque el contexto de cada uno de ustedes puede ser distinto pero yo creo mucho que en el mundo de la seguridad informática esa frase de Robert Heimlich que es un escritor de ciencia ficción aplica hace falta en la seguridad TIC generalistas hace falta gente que sepa un poco de muchas cosas y que pueda entender cómo se conectan las diversas los diversos componentes las diversas ramas las diversas disciplinas en una cosa en un todo y que pueda dar dirección a la investigación considerando los factores todos los múltiples factores que hay en cualquier cosa relacionada con seguridad TIC el factor humano de las personas económico el factor tecnológico de las diversas capas protocolos de red la capa de aplicación los lenguajes con los que se programan las cosas el hardware etcétera hay como una hay mucha complejidad en la tecnología actual y cada vez hay menos gente que entiende un poco de todo hay una tendencia muy marcada hacia la especialización entonces para tener un equipo de seguridad TIC bueno hace falta seis especialistas siete especialistas uno de cada cosa y además hace falta que trabajen coordinados eso hace que la cosa sea un poco prohibitiva pero no basta con tener especialistas de cada tema sino que hace falta algo que los aglutine y que los oriente y esa capacidad ese conocimiento se está perdiendo se está perdiendo porque la formación es como digo la formación formal e incluso informal es muy orientada hacia la especialización en la época en que yo empezaba a trabajar a trabajar en realidad no en seguro informática a trabajar con tecnología eso era distinto porque había una gran diversidad de cosas había una mayor diversidad de sistemas operativos mayor diversidad de protocolo de red en las LANs y en las WANs mayor diversidad en equipos entonces uno tenía que entender y saber un poquito de un montón de cosas y en muchos lugares por ejemplo donde yo vivía en Argentina esa diversidad también se manifestaba en lo que estaba desplegado en el campo en Argentina la red telefónica tiene centrales o tenía centrales telefónicas de 6, 7, 8 proveedores distintos cada uno de ellos con sus propias características de software con sus propios protocolos y en teoría utilizando mecanismos de comunicación estándar protocolos estándar por ejemplo de la SSITT o ITU para señalización pero ninguno funcionaba bien cuando uno quería conectarse con alguno de esos y cada uno de esos requería modificaciones sutiles para hacer que interoperaran bueno ustedes podrán decir bueno pero eso es del mundo propietario en las telefónicas en los equipos de telefonía en internet las cosas son distintas no, no son distintas sucede lo mismo en internet en todas partes sucede lo mismo entonces había que entender y había que comprender cómo funcionaban esas cosas para poder modificarlas y hacerlas andar y ahora recurrimos a especialistas para cada una de las cosas mi opinión o lo que me ha funcionado para mí es buscar gente con formación académica básica yo lo que busco es gente que sepa cómo funciona una computadora y que sepa cómo funciona un sistema operativo y que sepa programar no busco expertos en seguridad informática tampoco estoy no me niego a la presencia de expertos en seguridad informática en un equipo de investigación pero busco gente que tenga esa esa capacidad básica ese entendimiento básico y alguna experiencia práctica desarrollando software programando bajo nivel programación de alto nivel algún lenguaje de alto nivel preferentemente si tienen conocimiento de ingeniería inversa mejor o de implementación de protocolos de red no despliegue de equipos sino implementación de protocolos y que tenga un interés por resolver problemas para mí eso es una cuestión fundamental gente que tenga la motivación por identificar y resolver problemas tecnológicos no importa si son de seguridad o de cualquier otra cosa que compita en competencias de programación o de videojuegos que desarrollen cosas hobbies si yo hice en mi casa un sistema operativo de juguete o hice un algoritmo criptográfico porque quería encriptar o quise resolver un problema con una red neuronal cosas que muestren una curiosidad y un interés por entender cómo funciona la tecnología y adaptarla y modificarla para resolver algún problema y lo que hago es trato de atacar con capacitación de despertar y de generar capacidades con ejercicios de capacitación en diversas áreas en diversos rubros ejercicios prácticos veo o he encontrado que es más fácil que una persona que sabe programar que tiene experiencia desarrollando software aprenda de seguridad informática que viceversa que lo contrario y veo que también es más fácil generalizar a partir de lo específico o sea requiere más tiempo y más de experiencia pero a partir de realizar tareas específicas en diversas áreas abstraer el trabajo y generalizar y descubrir que hay patrones que se repiten en las cosas que encontramos en las cosas que hacemos más que ir desde lo general a lo específico decir bueno cómo funciona un sistema de permisos bueno tenemos sujetos y objetos y etiquetas y que eso y bueno uno da la teoría y después cuando alguien tiene que hacer algo concreto en un Linux el bache o el hay un abismo entre lo teórico y lo que sucede en la práctica en mi experiencia ir de abajo hacia arriba es si bien es más tedioso y lleva más tiempo es más efectivo bien cómo trabajar en grupo para mí la investigación es una cuestión es una actividad colectiva más que una actividad individual requiere de equipos que varíen y que cambien el punto de vista y que roten de problema en los problemas que ataquen frecuentemente requiere de actividades específicas orientadas a ciertas cosas ahí mencioné algunas que yo hacía una reunión de brainstorming o de compartir ideas todos los viernes un esfuerzo focalizado en algún tema específico durante una semana para todos los grupos tecnológicos en algún lugar que una semana se dedican solamente una cosa un esfuerzo focalizado de todo un grupo para impulsar un proyecto específico a un estadio de desarrollo superior siempre hay equipos que están trabajando en diversas cosas y cada uno va por las usas pero en algún momento es bueno que todos trabajen en lo mismo para darle un empujón y que pase a otro estadio y después cada uno vuelve a su tarea habitual ese tipo de cosas fomentan la transferencia de conocimiento fomentan generar relaciones interpersonales que ayudan a transferir conocimiento y bueno después están las cosas más mundanas la remuneración cuáles son los incentivos para hacer investigación que tiene alguien identificarlos y cuál es el camino de crecimiento profesional para alguien que investiga dentro de una organización de cualquier tipo teniendo en cuenta aquellas cosas que mencioné antes sobre publicación de papers o de herramientas etcétera pero no midiendo el desarrollo profesional por métricas asociadas directamente con esas cosas ¿cuál es el resultado de las tareas de investigación? generalmente son papers que yo espero que tengan resultados reproducibles que los ejemplos a los que se aplican las cosas que se dicen en los papers no sean ejemplos de juguete de laboratorio sino que tengan algún correlato con cosas de verdad que se citen las fuentes no académicas hay muchos papers que hablan de soluciones para problemas de la seguridad informática que ya fueron descriptas 10 años antes en el mundo no académico y que ni siquiera la citan infinidad de esas cosas que haya acceso a los datos o al código fuente lo que se presenta en un paper porque generalmente en los papers se dicen cosas sobre qué es lo que descubrimos esto hicimos esto qué sé yo y no hay manera de reproducir eso porque la herramienta desarrollada o la fuente de datos no está disponible en otros casos creo yo que hay que tener especial cuidado con la metodología que se utiliza y la terminología que se utiliza no inventarse palabras nada más que para vender cosas palabras nuevas para cosas que ya existen pues eso solamente confunde y no facilita el entendimiento de lo que se está haciendo y el desarrollo de herramientas y la diferencia entre una cosa que es una prueba de concepto que demuestra que algo se puede hacer y un prototipo funcional que contiene toda la funcionalidad esperada de la herramienta en las tareas de investigación generalmente se confunden esas dos cosas e incluso los equipos que hacen investigación confunden esas dos cosas con un producto comercial o con un producto que está comercial ya sea gratuito o pago que está disponible para el uso de otras personas hacer la distinción entender la distinción y entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos publicando es para mí fundamental en el caso de las herramientas y que tengan pensar en qué licencia se le quiere poner eso para que los otros la usen o no la usen y en qué condiciones y además puede haber tecnología patentable y ahí una cosa que me han preguntado muchas veces es qué hacer con las patentes bueno ahora les voy a contar más adelante qué hacer con las patentes o qué es lo que creo yo que hacer con las patentes pero antes voy a hacer un intermedio sobre investigación y reporte de vulnerabilidades no sé si es un tema que les interese demasiado se ha hablado mucho sobre la investigación y reporte de vulnerabilidades y hay gente que la ve como algo que no sería muy bueno hacer y sobre todo si se publican los resultados estos son los motivos por los cuales yo creo que es bueno hacer investigación y reporte de vulnerabilidades creo que es un imperativo para los que trabajamos en la seguridad informática encontrar problemas y ayudar a resolverlos y esta es la manera como creo que debería hacerse siempre trabajar con o tratar de trabajar con el mejor capacitado para resolver el problema que uno encuentra en general es el fabricante darle la oportunidad de resolver los problemas pero no darle el monopolio de la solución en muchos casos un fabricante que recibe un reporte de un problema no hace nada o se toma mucho tiempo para solucionar el problema o no demuestra demasiado interés o no es del todo abierto y transparente sobre cómo solucionan las cosas y sin embargo el fabricante o quien puede solucionar un problema es un intermediario el que tiene el problema no es el fabricante sino el que usa la tecnología con problemas entonces quien trabaja en investigación y reporte de vulnerabilidades tiene que pensar en cómo solucionar o cómo ayudar a mitigar el riesgo a esa persona no en cómo quedar bien con el fabricante no todas las veces se puede pero cuando hay que optar uno debería optar por mitigar el riesgo para los que son vulnerables y no en quedar bien con un fabricante que puede no ser muy amigo porque le estamos reportando un problema cosas que habría que hacer cuando alguien publica un problema entender bien cuál es el problema describirlo bien ¡ah! bueno bastante me voy a apurar y voy a terminar porque si no podemos llevar mucho tiempo más hablando y tenía dos temas más para hablar por un lado el tema de las patentes sobre el cual voy a hablar rápidamente y por otro lado el tema de la legislación o de la regulación como no tenemos mucho tiempo y seguramente muchos se están aburriendo les pregunto ¿qué es lo que les interesa más? ¿quieren hablar o quieren que diga algo sobre patentes o sobre legislación? ¿alguien levanta una mano por patentes? uno dos tres legislación uno dos tres cuatro bueno hay más más sobre legislación que patentes lo siento después podemos hablar de patentes también vamos a pasar esto bien ¿cuál es el contexto? ¿de qué quería hablar el contexto legal y regulatorio? las cosas que he visto que vienen sucediendo en los últimos 20 años son un poco preocupantes un poco preocupantes voy a hablar de legislación en diversas en diversas jurisdicciones y hay algunos ejemplos puntuales por un lado está esta ley la Computer Fraud and Abuse Act de Estados Unidos que se emitió en el 1986 y que lo que legisla es el acceso no autorizado el abuso de la computadora hackear digamos o acceder de manera no autorizada a un sistema informático esta ley surgió como reacción a una serie de eventos que sucedieron en Estados Unidos unos años anteriores a esta ley en el 85 etcétera donde hubo acceso no autorizado a sistemas telefónicos y en aquel momento no había legislación que lo atendiera el problema es que bueno por un lado de esta ley fue modificada infinidad de veces y ha sido modificada y de hecho hay una propuesta en Estados Unidos nuevamente para modificarla y por otro lado es que es bastante vaga entonces acceso no autorizado en el contexto actual puede ser usar un scraper una herramienta que inspecciona un sitio web y busca en diversas URLs contenido como podría ser un buscador bueno si uno lo hace y lo que obtiene es contenido que en teoría no podría obtener pero que no tiene ningún tipo de restricción de acceso eso puede ser considerado acceso no autorizado de hecho ha sido considerado acceso no autorizado y hay gente que está condenada por hacer exactamente eso lo cual parece como medio una locura porque es una práctica recontrafecuente un buscador hace eso y sin embargo una persona que accede a información que está en un sitio web sin control de acceso pero en un url secreto supongamos que en un parámetro url uno pone un número para buscar un dato y que ese número se incrementa por cada dato entonces uno puede recorrer o hacer una búsqueda exhaustiva y se baja todos los datos incrementando el parámetro este sin embargo los urls no están publicados en ningún lado eso puede ser considerado acceso no autorizado lo cual puede ser un problema después está la convención de Budapest de Europa que en 2001 legisló o estableció un acuerdo para que cada país suscriptor de este convenio emitiera leyes de delito informático promulgar leyes de delito informático en el país correspondiente los suscriptores son los 17 países de la Unión Europea y varios países más y como resultado de esa convención después se promulgaron leyes de delito informático en cada uno de esos países y tiene unas cláusulas interesantes que ahora es muy difícil de leer pero básicamente tipifica los delitos y dice bueno hay delitos de acceso no autorizado de daño informático una serie de cosas y tipifica también el delito de producir distribuir vender comercializar o exportar herramientas que permitan cometer esos delitos o sea eso es un tema bastante subjetivo ahora bien hay una salvedad que dice hacer todo esto producir comercializar etcétera con la intención de cometer alguno de los delitos tipificados anteriormente acceso no autorizado daño alterar base de datos etcétera entonces introduce el término intención que es una salvedad interesante uno puede desarrollar un escáner de vulnerabilidades una herramienta que determina problemas de protocolos criptográficos etcétera pero en tanto no tenga intención y no se lo dé a alguien que tiene la intención manifiesta de cometer un delito está más o menos cubierto el problema es que las leyes promulgadas por esta como resultado de esta convención son en algunos casos bastante vagas y entonces no queda muy claro qué se puede hacer y qué no y por último está el acuerdo de Basenar que no sé cuántos de ustedes lo conocen pero es un acuerdo también firmado por 41 países cuya intención es regular la exportación de material de uso bélico o tecnología de uso dual que se puede usar con propósitos militares en diciembre de 2013 se agregó a la lista de materiales sujetos a controles de exportación lo que ellos llaman software de intrusión que básicamente hay una definición de qué es software de intrusión software modificado especialmente diseñado modificado para generación operación envío o comunicación con software de intrusión o tecnología para desarrollar eso eso está sujeto a controles de exportación no se puede exportar sin un permiso en todos aquellos países que hayan firmado el tratado este y que hayan emitido la revolución correspondiente algunos de esos ya lo hicieron ¿qué es software de intrusión? bueno software de intrusión de acuerdo a la definición de este documento es software especialmente diseñado para evitar detección de herramientas de monitoreo para subvertir mecanismos de protección de una red de computadoras para exfiltrar información o para modificar el flujo de ejecución normal de un programa y hay algunas excepciones ¿cuál es el problema de todo esto? estas tres cosas que les acabo de contar que impactan directamente sobre la investigación científica práctica de tecnología ofensiva necesaria para mejorar las defensas entonces hay cierta tendencia a como yo le decía originalmente a regular lo tecnológico en función de lo que se percibe que se podría hacer con eso tecnológico sin conocer exactamente qué es lo que se hace con eso y esto puede impactar directamente en nuestra capacidad de mejorar nuestras soluciones tecnológicas estar conscientes y atentos sobre en qué medida la investigación que hacemos puede ser afectada por estas cosas y en el mejor de los casos tratar de modificar el curso de estos esfuerzos regulatorios es algo que también tiene que ver con la tarea de quienes investigan en seguridad TIC bien eso es todo podría hablar mucho más pero me van a echar a patadas así que les agradezco a todos si quieren hablar de patentes podemos hablar después afuera y les cuento algunas de las experiencias que he tenido y que pienso al respecto y bueno eso es todo no sé si hay espacio para alguna pregunta o para algo pero adelante gracias a todos ¿tiene alguna pregunta para Iván? yo como sí ¿dónde? Marco Tía de HDS aquí de Cuba Iván tiene una pregunta sobre todo sobre el descubrimiento de vulnerabilidad ¿no? o sea desde su punto de vista ¿qué pasa si nosotros descubrimos una determinada vulnerabilidad de un fabricante y no tenemos respuesta de tres seis meses de fabricante ¿lo deberíamos hacer público o no? sí es muy frecuente eso sí se debería hacer público porque la única manera que tienen el conjunto de personas o de organizaciones que son vulnerables o que tienen a ese problema la única manera de enterarse que tienen un problema y de pensar en cómo mitigar el riesgo es precisamente siendo notificadas y uno no sabe quiénes son todos los usuarios de algún determinado equipo de algún determinado componente entonces ¿cómo puede discriminar el acceso a esa información en función de qué criterio? en mi opinión sí hay que publicar esa información hay que publicarla acompañada por información sobre cómo mitigar el problema si el fabricante no está dispuesto a hacerlo habrá que encontrar una manera de hacerlo uno mismo y de explicar cómo hacerlo uno mismo eso es más fácil decirlo que hacerlo pero es parte del trabajo y en definitiva es creo yo nuestra responsabilidad como practicante de seguridad TIC hacer esas cosas porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que hacemos para mejorar el estado de las cosas y si no vemos si no publicamos la información y no comunicamos cómo mejorar el estado de las cosas eso no va a suceder Sí por allá atrás cortita Sí buenos días Nelson Boffa de Antel Uruguay quería saber si hay alguna iniciativa regional a nivel de legislación dado que estos temas digo trascienden fronteras y lo que puede ser delito en un país la actividad puede estar siendo desarrollada en otro Que yo sepa no hay una actividad coordinada regional no soy un experto en la materia lo que sí sé es que hay bueno mencioné la convención de Budapest la convención de Budapest no cubre solamente los países de la Unión Europea hay países de Latinoamérica que son suscriptores de la convención de Budapest todavía no promulgaron leyes de acuerdo a la convención pero países de Latinoamérica ya tienen leyes de delito informático que son muy similares o que están en muchos casos hechas usando ese modelo o sea no son suscriptores de la convención de Budapest pero las leyes que promulgan siguen más o menos la misma línea de lo que dice el modelo de la convención de Budapest así que es en cada no hay la respuesta es no conozco un esfuerzo coordinado pero si hay leyes de delito informático en países de Latinoamérica comento que tanto para el caso Iván como para el resto de los ponentes van a estar al menos en lo que es el resto de la mañana y seguramente el resto de la tarde así que siéntanse libres de pararlo para hacer las preguntas que crean necesarias pido un aplauso entonces para Iván Arce gracias a todos gracias